Este es el caso de Marlene Chumionte Darío, a una humilde mujer quien junto a sus dos hijos de 2 y 7 años de edad denuncia a su expareja y padre de los niños por abandonarlos desde hace un año y no hacerse cargo de la manutención de sus hijos. Hay veces, yo no tengo económico también porque él se fue el año pasado y es padre de mis hijos y después hasta este año no sé nada, va un año ya. ¿Se habría abandonado al padre su hijo? Sí, no, contacto yo he perdido totalmente y ni siquiera, dice, voy a depositar plata, ni un sol no me da, hay veces me quedo sin comer con mis hijos, hay veces trabajo porque mi hijo, ¿dónde voy a dejar? ¿Qué edad tienen sus niños? El otro tiene 7, el otro va a tener 2 añitos. ¿7 y 2 añitos? Sí. ¿Acuden al colegio, el de 7 años? Sí, él está estudiando justo, yo quería sacar el mes de julio y mayo, le saqué 2 semanas porque él no tenía para comprar su cuaderno, como se ha comprado así. ¿Su padre no se hace responsable, o sea, ha perdido totalmente contacto con esta persona? Totalmente, nada, nada. ¿Cómo se llama él? Llama Daniel Kichwa. Daniel Kichwa. Ajá. ¿Cuál fue la última vez que usted lo vio? El año pasado, diciembre, para Navidad, un rato vino y se fue. ¿Qué le dijo? Ahorita vengo, voy a trabajar, así nomás me dijo, pero nunca más no regresó. Sí. Con su salud es mejorada, esta madre, quien ahora está al cuidado de los niños, nos cuenta que teme ser desalojada de la vivienda alquilada donde habita, por mantener deudas de pago. Asimismo, refiere que el padre de los niños, identificado como Daniel Kichwa Misaico, se encontraría en Ayacucho. ¿El sustento económico? Sí, un año ya, aunque si estaba conmigo, él no me daba nada. Él venía, sí, trabajo, pero hay veces dos días, tres días, por mis hijos, ¿dónde voy a dejar? Sí. ¿Y dónde vive usted? En Tepro Alto. ¿Ya? ¿No tiene vivienda propia? No, no, alquilado. Ahora la señora ayer vino a hacerme problema, me dijo que le pagaron, debo tres meses de renta. Sí. ¿Usted teme ser desalojada y no contar con el apoyo de nadie? Sí, de nadie. ¿Qué te diría, señora, de esa situación que usted está atravesando? Yo quiero que me apoye. Yo quiero que me apoye. ¿Te diría el apoyo de todas las personas? Todas las personas, sí, autoridades también. Yo quiero que me pase, aunque sea para mis hijos, que no haga por mí, pero por sus hijos, que no haga. ¿Ello necesita? ¿El pequeño de siete años necesita acudir a la escuela? ¿El pequeño también? Sí. ¿Eso alimento? Yo alimento, porque a veces tengo, a veces yo no tengo. ¿Usted trabaja cuando puede? Cuando yo puedo, trabajo, cuando alguien me cuida a mi hijo. Sí, estoy mala ahorita, me hincha la barriga, me duele feo. ¿Está mal de salud? Sí. ¿Qué dolor es siente? ¿Qué dolor es siente, señora? No sé, acá me duele, me duele feo. Hay veces que, hay veces que no puedo parar. Tengo que estarme atreviendo a la cama. ¿Siente dolor es siente? Sí. Y de repente lo que no como, no sé cuándo no como, así me duele. Solo espera que el centro de conciliación gratuito donde acudió, reciba su caso y este irresponsable padre de familia, cumpla con la asistencia a sus hijos. Cualquier ayuda, señora, de las personas, de las autoridades, ¿dónde pueden acudir o su número, algún número para contactarse con usted? Número de mi cuñada. ¿Qué dolor es siente? ¿Qué dolor es siente? ¿Qué dolor es siente? 9, 9, 8, 1, 7, 9, 6, 5, 90. ¿Qué dolor es siente? Tepro Alto, San Martín. ¿Número? H5. 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 H5.